Hola amigos, te saluda Jason Galvez nuevamente en esta ocu... Hola amigos, que tal, como estan? Bueno, en el post que puse en mi perfil de Facebook Puse ahi, buenos dias le de Dios Y tu, desde adonde me saludas? Pues bien, hoy yo quiero regresarles el saludo A nuestros amigos de la siguiente lista que acabo de hacer Saludos a mis amigos de Alberta, Canadá Que nos estan viendo siempre con los video reportajes que tengo También a nuestros amigos de Los Angeles, California El Valle de San Fernando, Atlanta San Francisco, Selen, Oregon, Iowa Oklahoma City, Houston, New York City En fin, Oxnard, San Antonio, Texas También nos saludan desde Miami, Florida También desde La Puente, California También nos saludan desde Texas, Aviline No se a donde queda También desde Dallas, Texas Desde Denver, Colorado También desde Georgia, desde Nevada Desde Boston OVX, North Carolina También Bucks, Alberta, Canadá Cilicia, Italia Desde Maryland Otros se lo han puesto Canadá También Novato, Baja California Y San José, California Bueno, estos son algunos de los mensajes que han caído En los comentarios que han caído Debajo de mi perfil de Facebook Pero déjenme decirle a mis otros amigos Que no dejen de comentar, compartir Desde donde me saludan Es un placer para mí saludarme nuevamente Saludarlos nuevamente Desde acá Desde Quezaltepeque, La Libertad Donde se emiten todas las cosas Ven ahí la sonrisa de un niño grabada Si quieren hacerlo nuevamente con otros niños Ya saben Compártanme sus casos también Y vamos a buscarlos Vamos a rastrear Estamos en eso Si ustedes ven un nuevo caso Que podamos acercarnos Y hacer un video reportaje No duden en escribirme Vía inbox En mi Facebook O también Escribiéndome un mensaje texto Vía Whatsapp Al 503-71-16-82-20 ¿Quieren regalar más sonrisas? Nuevos proyectos? Pues su servidor Jason Galvez No tiene límite En todo lo que es El territorio del Salvador Puede ser Sonzonate Huachapán San Vicente La Unión San Miguel Pues pueden contactarme Y veamos A ver que podemos hacer Así que así como Juan Carlos A Marwin A Carlitos A Porfirio Le hemos ayudado a esos niños Hay otros niños Que también los necesitan También hay personas adultas Que también pueden necesitar Una mano amiga Pues ahí estamos Tratando de ver Que hacemos con ellos Así que desde acá Desde el pueblito más lindo del mundo Te saluda Jason Galvez Es el youtubero salvareño Y estás pendiente siempre De todos los video reportajes Que tenemos Tanto en ayuda social Como en entretenimiento Así que Ahí estamos Y nos vemos pronto En el próximo video reportaje Y nos vemos en el próximo video